Hola amigos, soy Olga Chavarría, filóloga hispanista y escritora, y continuamos con este curso gratuito sobre cómo escribir tu libro. Ya pasamos por la primera etapa, que es la de definición del género, la segunda etapa, que es cuando defines el tema de tu libro, y en esta tercera etapa vas a realizar un bosquejo. Por supuesto, esta información te la doy a grandes rasgos. Si quieres profundizar en cada una de las etapas que te voy a describir, ya sabes que me contactas en mi sitio web. Más adelante voy a hacer un curso mucho más detallado online, donde vamos a poder interactuar un poco. Creo que he elegido la plataforma Hotmart, pero bueno, un paso a la vez. Primero que todo, este curso gratuito, donde sin ningún costo vas a aprender los pasos necesarios para poder escribir tu novela con éxito. Este tercer punto que vas a desarrollar en tu cuadernito que has reservado para este curso es la realización del bosquejo. La realización del bosquejo es muy importante para que lleves a cabo con éxito la escritura de tu libro. Te lo digo por experiencia, por los errores que he cometido yo misma y por los errores que he visto cometer a otros autores. En mi caso, por ejemplo, cuando comencé a escribir esta novela, tuve que iniciarla cinco veces. Es decir, en un principio yo tenía una idea de cómo la podía contar en primera persona. Sin embargo, tras la escritura de dos o tres capítulos en primera, me di cuenta que no me sentía contenta, no me sentía satisfecha, me parecía una farsante, no me creía yo misma que Dolly Mejía era la que estaba contando su historia. De esa misma manera, cuando no piensas en estos asuntos que tienen que ver con el bosquejo, te puedes enredar un poco y a veces hasta te toca regresar. Bueno, te voy a dar a grandes rasgos cuáles son las etapas que comprende el bosquejo. La primera etapa del bosquejo es la investigación. Tienes que hacer investigación incluso si vas a contar tu propia historia. Y esto le ha pasado a muchos escritores que están contando la historia de su abuelo y cuando llegaron al capítulo 10 o 12, donde el abuelo tiene que comprar una propiedad, no tienen idea cómo se realizaba en aquel tiempo. Y como no hicieron investigación, cuando investigan un poco acerca de la historia del pueblo, se dan cuenta de que la carretera por la que pusieron al abuelo a llegar no existía. Cuando ellos, bueno, en el momento en que la historia se desarrolló o la historia tenía lugar, esa carretera no existía. Así que tiene que regresar y corregir la llegada del abuelo al pueblo porque ya no va a llegar por carretera, sino de pronto a lomo de mula, por un camino de herradura o algo así. Te estoy contando esto para mostrarte cómo la etapa de investigación es fundamental. Si vas a escribir un libro de no ficción, con mayor razón. Si eres un psicólogo, un consejero y quieres hablarle a las personas sobre la relación de pareja y la dificultad del apego, por ejemplo, y no haces una investigación previa, aunque tengas muchos conocimientos del tema, es importante investigar un poco cómo se desarrollaron esas teorías del apego, quién fue el primero que habló de ese término. Puede que como psicólogo conozcas esa información, pero cuando regresas un poco sobre tus notas de la universidad, cuando consultas a aquellos autores que fueron referentes para ti y te inspiraron para ser un consejero matrimonial, por ejemplo, vas a encontrar que todo esto te va a enriquecer mucho más y eso va a ir a enriquecer tu libro. Así que no te saltes el tema de la investigación. Lo que sigue es que pienses en cómo vas a contar la historia. Hay muchas maneras de contar una historia. Puede ser en forma de diario, puede ser en forma de cartas, puede ser con testimonios de varias personas. Algo que hacía un escritor que se llama Hermar Castro Caicedo. Muchos de los libros de él, que son como crónica periodística, están contados con esa estructura del testimonio recogido de diferentes personas. Piensa entonces cuál va a ser la manera en la que vas a contar esa historia. ¿Cuál va a ser la estructura? El esqueletico sobre el que la vas a montar. Luego tienes que dividir esto en temas. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú vas a escribir la historia de tu abuelo, tienes que dividirlo en capítulos, ¿verdad? Entonces vas a escribir. Primer capítulo, mi abuelo llega al pueblo. Segundo capítulo, mi abuelo se enamora de mi abuela. Tercer capítulo y así sucesivamente. Lo mismo con un tema de no ficción. Vas a pensar en cómo lo vas a dividir. Primero voy a hablar de la historia del apego. Después voy a hablar de los diferentes tipos de apego. Después voy a desarrollar bla, 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 ¿verdad? Luego, cuando ya tengas todo esto definido, vas a venir a describir cada tema. Es decir, ya tienes un primer apartado que es la investigación. Vas a enriquecerte aprendiendo todo lo posible acerca de la época, acerca del tema, acerca de las personas y qué vas a involucrar en la historia. Y aquí ya vas a pensar, después de pensar en cómo lo quieres contar, qué capítulos va a tener, vas a hacer un breve párrafo donde vas a describir cada uno de los capítulos. Mi abuelo llega al pueblo. Aquí voy a contar cómo él llega al lomo de mula y cómo tiene que atravesar ciertos lugares y, en fin, cuánto le costó. O, en fin, tienes que hacer un parrafito donde describas lo que vas a escribir en ese capítulo. Esto te va a ayudar muchísimo, créeme. Luego viene establecer el orden del libro. Aunque tú lo hiciste en un primer momento, en el paso, a ver, primero investigación, luego cómo quieres contarlo, luego lo dividiste en temas. En ese paso ya hiciste la división. Pero antes de dar por terminado el bosquejo, vuelve a revisarlo y mira si el orden de los capítulos es coherente, si te deja satisfecho. Si tal vez hablaste muy pronto de la historia del apego y tal vez tendrías que introducir el tema de otra manera. Si de pronto la llegada de tu abuelo al pueblo no te convence tanto como comienzo de la novela y mejor quieres contar primero la boda de tus abuelos. Es un ejemplo de cómo a lo largo del proceso de realización del bosquejo tú puedes ir profundizando más en la manera como quieres contar la historia. Cuando tengas todo eso escrito en un cuaderno te vas a dar cuenta cómo te va a facilitar muchísimo la escritura de la novela y cómo la vas a desarrollar más eficientemente. ¿Por qué? Porque las personas que no realizan un bosquejo te cuento que cuando yo comencé a escribir no hacía este ejercicio pierden mucho tiempo porque muchas veces como te digo les toca regresar sobre la historia. Les toca regresar a revisar información que ya habían contado porque aquí en un capítulo posterior se dieron cuenta de un dato que no habían tenido en cuenta al comienzo. Entonces la realización del bosquejo es fundamental para que tengas éxito en la escritura de tu novela. Por supuesto en estos videos que son cortos y en los que estoy tratando de resumir al máximo un asunto que tiene muchas implicaciones estoy dándote información a grandes rasgos. Si quieres profundizar un poco más ya sabes que puedes contactarme en mi sitio web y te ayudo a escribir tu novela a desarrollar cada uno de estos pasos a mayor profundidad. Entre tanto espero que este capítulo en la que hablamos de la realización del bosquejo te haya ayudado muchísimo. Te voy a dar nuevamente el resumen de los temas que tratamos en este video. Primero la investigación. Segundo la manera como quieres contar lo que vendría a ser la estructura. El tercero sería la división en temas o capítulos. El cuarto sería la descripción de cada uno de esos temas y de los capítulos. Y el quinto sería la revisión del orden para que a la hora de desarrollarlos vayas entonces a la fija. Por supuesto esto no es una camisa de fuerza. Es posible que después de que pienses en cómo lo quieres contar y haber definido que lo vas a contar en forma de diario es posible que después digas no voy a hacer una obra de corte pistolar y lo voy a contar en forma de cartas. Por ejemplo, voy a utilizar testimonios. Voy a contarlo mediante pequeñas historias. En fin, es posible que después cambies. Sin embargo, esto te va a ayudar de todas maneras a encontrar la manera adecuada y a que ahorres un poco de tiempo porque ya aquí le habrás dado un poco de mente a cómo lo vas a contar. La división de los temas, lo mismo. Es posible que sobre la marcha te des cuenta de que del capítulo 3 al 4 deberías tener un capítulo extra y de pronto vayas a incluir información adicional. La escritura de un libro, por supuesto, implica que durante el proceso haya cambios, pero este es un punto de partida muy seguro. La descripción de cada tema también de pronto se te quedó muy corta y a la hora ya de describir con mayor detalle puedes explayarte un poco más. Sin embargo, el tener en mente que el primer capítulo se iba a tratar de la llegada del abuelo al pueblo te aseguro que te va a ayudar. Y por último, esa revisión del orden te va a servir también muchísimo porque te va a ayudar a empezar el libro con pie firme. Ya sabes en qué dirección vas a caminar. Me alegra mucho haber compartido con ustedes este corto espacio de haberte orientado un poco más que hayas dado un pequeño pasito extra para escribir tu libro. Te espero entonces en el próximo video en el que vamos a hablar un tema muy importante que es la planificación del trabajo. ¿Cómo vas a hacer un plan para desarrollar todo esto que has establecido en el bosquejo? No dejes de seguirme si aún no lo has hecho de activar la campanita que es la que te va a avisar cuando yo suba los videos y por supuesto comentarme aquí abajo cómo te fue con la realización del bosquejo. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Cómo vas a contar tu historia? ¿O cómo vas a escribir tu libro de no ficción? ¿Tienes ya una estructura definida? Y por supuesto, si tienes inquietudes si tienes preguntas escríbelas que en lo posible trataré de responderlas y ayudarte lo más que pueda para que logres ese sueño maravilloso de escribir tu libro. Recuerda que subo videos todos los martes y los jueves y recuerda también que puedes visitar mi sitio web contactarme para una ayuda más personalizada. Nos vemos pronto en el próximo video y adiós.